No es un secreto que en Sálvame muchas veces olvidan que detrás de las historias que cuentan se esconden personas de carne y hueso, por muy famosos que sean, o por mucho que, como dicen ellos, sean personajes públicos. Y aunque presuman de feministas más allá de defender a Rocío Carrasco, el feminismo últimamente brilla por su ausencia en el programa de Telecinco. La última señalada ha sido Raquel Boyo, que recordemos ayer mismo decía en Viva la Vida que no podía más mientras se rompía frente a Emma García. Pues bien, esta vez la que no iba a poder más iba a ser Belén Esteban, que iba a estallar en directo e iba a enfrentarse a la cúpula de Sálvame por la hipocresía del programa, diciendo, me parece vergonzoso y lo tengo que decir, me parece vergonzoso lo que se ha hecho, con la ropa de su tienda. Momento en el que Jorge y Javier cortaba de repente a la colaboradora y daba paso a otro tema.